bienvenidos chicos y chicas a un nuevo gameplay para el canal estamos aquí con un nuevo capítulo yo creo que ya es el final de la granja del videojuego en la versión de pc estamos aquí con sal o sea esa vaca nueva está aquí en el juego somos nosotros básicamente y pues bueno ya el mando de la granja no está a nuestro cargo sino que otis por fin se decidió volver como el chavo volvió a la vecindad así se decidió volver y vamos a porrear a esas a esos que no me acuerdo nombre comerán comadrijas bueno no me acuerdo el nombre ahora vamos a hacer que aporrearlos y acabar con ellos para que no nos hagan más daño porque siempre están haciéndolos contra nosotros bien la misión es al parecer por aquí ahí están ellos a ver creo que ahí están las misiones que tenemos que hacer ahora por una granja ahora mismo es urgente así está mal pero no tienes bueno no es más de que me hablar los coyotes se han llevado las gallinas un momento otis ha vuelto sí pero ahora está en peligro dónde está dónde ha ido al desguace tenemos que ir todos a ayudarle miles carga lanza tomates en la camioneta había oído hablar de ti freddy ve a por mike el salvaje por supuesto todos listos vamos a ayudar a otis esto es la batalla final uuuh si 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 me acuerdo ya aparecemos aquí del plan si tenia que tener todo recorrido hay uno hay un individuo que va a aparecer constantemente que el jefe de ellos que de hecho estoy muy paranoico por él más que todo porque es muy duro de roer hay uno que debe volver a la derecha otis lo viste a tu izquierda está a salgo otis deja de mirar con un tonto habló inglés ah muy bien lo atacó él ah a ver el líder el líder el líder no está el líder va a aparecer algo esto es el fin lo amantó de la cara esto oh pero me lo lanzó rápido ay a ver una vista más amplia ay te tengo controlado ay 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 que estas haciendo por que hablas en inglés ay 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 a dormir a dormir a ver dónde sales amiguito no ahora va a salir no esto es el fin ¿dónde? uuuh no me hagas ir ahí uuuh vamos ay o hay oh maldita es que no lo veo uuuh es que no lo veo o uuuh uuuh te vi Es que no me puedo encargar No me puedo encargar de todos Si tengo estos coyotes Vamos, por fin Escuché un chorro de No, maldita sea Oh, no Tiene que poder soltar al peludo Pero no Bien A ver, a ver A ver, a ver Vamos, recarga rápido Esto es el fin ¿Dónde? Oh, sí No, no, no Idiotas Vamos 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 Le queda poco, le queda poco Perfecto Tú ganas, tú ganas Esa fue la última vez que vimos a los coyotes Tenía poca vida Todo un patazo Esa noche Daisy dio a luz al pequeño Ben Otis mantuvo a salvo a todos los animales desde entonces Pero nunca olvidó a quien lo ayudó Salo la ayudó Blue Tongue Entertainment Producer Nick Bueno, ok Llegamos al final del juego del día de hoy De la granja, la verdad que estuvo Increíble Muy divertido Me lo pasé muy bien Y ha sido el final Básicamente se acaba Los juegos tienen un principio y tienen un final Excepto los Battle Royale Que son infinitos Pero bueno Y creo que también League of Legends No sé qué género es ese No me acuerdo Pero bueno Pero este juego pues tiene un modo de historia Y tiene un final Aunque tiene misiones extras Hay coleccionales Hay cosas que hacer en el juego Pero tarde o temprano tiene un final Así que bueno chicos Espero que les haya gustado el capítulo Día de hoy La verdad que estuvo genial Estuvo increíble Estuvo buenísimo Me lo pasé muy bien Creo que los Estos Los Se puede saltar me parece Se puede saltar Si vamos a saltar los créditos Hay algo raro en esa granja Uy esto Es en los post créditos Como en los Vengadores De acá yo no veo la granja Ha salvado la granja Si quieres ser campeón de la granja Y también el animal Fiestero Carga tu partida Y sigue jugando Hay una Hay algo que sucede Hay algo extraño No extraño no Hay una cosa que Que hay en el juego todavía Que podemos Continuar Hay que continuar La partida Que es esta Esa es la partida Que tenemos que continuar Para Si tenemos que entrar Ahí adentro Del corral El establo digo Porque ahí adentro Está Otis Mirenlo Consomado hijo Otis Daisy Y su amado bebé Vamos a ver con Otis A ver Que nos dice Hey colega Hey Otis Hey Daisy Hey pequeño Ven Eres el héroe De la granja Esos coyotes No volverán Eso seguro Explora libremente La granja Y juega con los animales Ardillas Clandestinas Sigue también abierta Y toma La llave de la puerta De la esguace Ahora puedes ir Sin problemas Al desguace Y te divertirás Mucho con tu bici Por allí Guay Esa era la última puerta Que teníamos que abrir Creo que esa es la última puerta Que tenía que abrir Si mal no recuerdo La puerta del desguace Bueno a ver Vamos a abrir Vamos a abrir esa puerta A menos para Completar el último logro Sería como un logro La puerta del desguace Creo que todas las puertas Si todas las puertas Excepto esa Tiene un candado Hay que ir Hay que ir Derecho Izquierda Derecha Todo derecho Por aquí A ver En qué parte era Por aquí es La puerta del desguace No sé si hay algo más oculto Algunas cosas más Que hacer Nuevas misiones No creo Pero bueno A ver El desguace Es esta puerta Prohibido vacas Dice Ahora es nuestro Nos pertenece Ahí está Es la última puerta Que nos faltó abrir La puerta del desguace Es la puerta Por donde Vivían los Coyotes Creo que son coyotes Si Y bueno El desguace Es un lugar horrible No hay prácticamente nada Son todos coches viejos Eh ¿Qué fue eso? Ok Es polvillo Al parecer Si está Está feo Este lugar La verdad Hay sillones Bueno Básicamente No hay nada A ver Que acá Otra vez Tienen Su fortuna Tenía monedas Ahí Los coyotes Bueno chicos Pues bueno Hasta aquí Ha sido nada más El capítulo El día de hoy La verdad Que fue genial Y espero Que hayan llegado A esta parte Que no se hayan ido antes Y bueno Pues bueno Continuaremos Con una nueva serie En el canal Una nueva Entre comillas A los 100 A los 100 A los 100 A los 100 Voy a hacer una nueva serie De verdad O sea Para aquellos que Están suscritos De canal viejo Y que están suscritos A este canal A los 100 Suscriptores Voy a hacer una nueva serie O sea Que no he subido Jamás Al canal y la verdad ya sé cuál es, va a estar muy buena, muy divertida y espero que estén ahí atentos con la campanita activada y bueno, sin nada más que decir, pues hasta que ha sido nada más el capítulo del día de hoy nos vemos en un nuevo juego en el canal nos vemos, hasta luego